Después de tocar hoy máximos históricos, Ada Cardano parece que se está queriendo corregir un poco. La estamos observando a estos 2.95, casi 2.96 en el gráfico de 4 horas que tenemos aquí en pantalla. El gran problema que nos presenta ahora es, ¿hacia dónde se va a venir esta? ¿Seguirá subiendo 3.25, 3.50, 4 dólares contra finales de año? ¿O veremos una corrección hasta aproximadamente esta zona de 2.50? Para ello, obviamente, después de esta nueva actualización que está teniendo, no vamos a poder saber nada más. No hay nada más que se mueva dentro de Ada Cardano. Con lo cual, vamos a querer preguntarle a ciertos analistas que utilizan ciertos, digamos, algoritmos para predecir precios. Y lo que estáis escuchando es un poco, Bernardo, esto es jocus pocus, olvídate de qué me estás contando. No sé si os acordáis de ver algo parecido a esto, ¿de acuerdo? Bueno, este gráfico es el gráfico de arcoiris, que se le llama así para Bitcoin. Y como sabéis, si lo conocéis y si no lo conocéis, bueno, os lo presento. Tenemos que varias zonas. La zona roja es vende, vende, vende. La zona más verde-azul es compra, compra, compra. Este gráfico ha estado vigente desde el 2013 y como vemos, bueno, ha estado bastante acertado. Tenemos los años de los halvings, que suceden prácticamente cada 4 años más o menos. Y luego tenemos, bueno, zonas donde sí habría que haber comprado de manera agresiva y zonas donde quizás habría que haber vendido. A lo largo entonces de querer buscar algo parecido a esto, no tenemos nada todavía para Adacardano. Sí, quizás, por si tenéis curiosidad, lo tenemos para Ethereum, justo aquí mismo. Pero indistintamente, ya vendremos con Ethereum un poco más adelante, aquí estamos intentando descubrir cuál será el próximo precio objetivo, cuál es el precio objetivo para Adacardano. Entonces, como que buscando por Internet estos algoritmos, nos encontramos con este tipo de gráficos que, bueno, parecen ciertamente vigentes, ¿de acuerdo? Estamos observando que los mismos es del 2021, del 8 del 8, donde estaba a un precio aproximadamente de 1,5. Y ahora, como estamos observando a principios de mes, sí que ya estamos por encima de estos 3 dólares. Este algoritmo está prediciendo que la misma va a continuar un movimiento alcista, que todavía le queda chicha a Adacardano. Si nos pasamos a la siguiente página, disculpad, aquí tenemos, digamos, los movimientos de Adacardano desde el 2018, ¿de acuerdo? Me salgo, por si acaso no estáis viendo efectivamente todo, ¿de acuerdo? Tenemos entonces aquí el primer uptake. Si recordamos, bueno, Bitcoin tenía más o menos el mismo tipo de movimiento, o sea, era un movimiento bastante alcista para todas nuestras criptomonedas en general. Y luego, como no nos veníamos a ninguna parte, 2019, 2020, pasamos sin pena ni gloria. En finales del 2020 sabíamos que, bueno, Bitcoin, todas las criptomonedas empezaron a decir, hey, sí que estamos aquí. Y aquí es donde empieza la chicha. Aquí es donde efectivamente empieza el movimiento según este forecast trend line para Adacardano. Hay una cosa, sin embargo, que me preocupa bastante y que quiero compartir con todos vosotros. A la hora de buscar, digamos, nuevas acciones, nuevas posiciones, nuevas inversiones, suelo fijarme bastante un poco en lo que dice Google Trends. Google Trends es nuestro amigo porque, como ya sabéis, la tendencia es nuestra amiga. Si entonces nos metemos aquí y buscamos Adacardano, ¿de acuerdo? Lo vamos a poner ahora mismo en pantalla. Dejadlo poner porque esto siempre se me acaba equivocando para todo el mundo. Vemos algo que, bueno, como os decía, me preocupa un poco. Fijaros el gráfico. Ahora lo estáis viendo perfecto, ¿vale? Fijaros como el 6 de septiembre estamos en ninguna parte. El 3 de enero del 2021 nos empezamos a venir hacia arriba. Bien, esto, digamos, que empieza a coger forma, empieza a coger marcha, ¿de acuerdo? El precio de Cardano empieza a funcionar. Llegamos a un máximo contra la primera, segunda semana de mayo, contra mediados de mayo. Luego nos venimos hacia abajo. Volvemos ahora mismo, una vez que rompíamos estos máximos de 2,50, 2,75 que estábamos ahí. Volvíamos a la carga, pero ahora parece que estamos yéndonos a ninguna parte. Hay datos incompletos todavía entre el 29 de agosto y el 4 de septiembre, pero estamos a 2 de septiembre. Lo que quiero decir es que tan solo faltan dos días para que esta tendencia se acabe de formar, según Google Trends. Y decir, bueno, Bernardo, pues que Google Trends puede estar equivocado. Perfectamente. Vámonos entonces a otra página que también me gusta mirar para las criptomonedas, para saber, bueno, más o menos hacia dónde estamos yendo, ¿de acuerdo? Coindesk es una página que, bueno, me gusta bastante, me fío bastante de ella, aunque tenga publicidad de eToro, que no se lo recomendaría ni a mi peor enemigo, porque robo más de lo que gana. Pero bueno, indistintamente, ¿de acuerdo? Hay brokers que nos gustan más, hay brokers que nos gustan menos. Indistintamente a de Cardano. Precio 2.95, muy bien. Tenemos la capitalización del mercado, acercándonos a los 100.000 millones de dólares, macanudo. Ok, 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 Bitcoin Calculator, ok, información bastante interesante, por si no lo habéis leído. Number of Transactions, también bastante interesante, información que tenemos. Price, Performance, ok, Average Time, Token Scale, ok, 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 Tweet and Sentiment. Aquí ya empezamos a ver la cosa interesante. ¿Cuál es el sentimiento en Twitter? Positivo, Neutral, Negativo, Price, ¿de acuerdo? Vemos entonces que no hay actualmente ningún sentimiento negativo en Twitter. hay relativamente cierto movimiento, cierto sentimiento positivo y hay mucho sentimiento neutral. Pero fijaros como el sentimiento neutral también acaba por caer justo contra finales de agosto, justo antes de alcanzar estos máximos históricos, por encima de 3 dólares. Y esto es lo que me preocupa. Fijaros entonces aquí, aquí sí que tenemos algo muy importante, que es el sentimiento, bueno, el sentimiento, la tendencia, por así decirlo, de las búsquedas con el precio, ¿vale? Y esto es algo que nos gusta mucho, porque esto nos permite ver, bueno, hacia dónde va el precio y compararlo con la tendencia, es decir, con las búsquedas. Muy bien, pues aquí lo tenemos. Resulta que tienen una correlación bastante positiva, como podemos observar. Luego teníamos estas pequeñas correcciones en lo que son las búsquedas, pero el precio todavía sigue subiendo. Luego hay más búsquedas, se corrige, hay más búsquedas, se corrige. Y aquí viene el gran problema. Como estamos observando, normalmente tenemos este movimiento de más búsquedas, corrección en búsquedas, precio sigue normal. Más búsquedas, precio hacia arriba, búsquedas se vienen hacia abajo, precio se mantiene normal. Más búsquedas, corrección de búsquedas, más búsquedas, corrección de búsquedas, y las búsquedas se vuelven a corregir. No sé si lo veis contra aquí, contra este, pero nos pasamos con los 7 días. Y fijaros que aquí está la corrección de las búsquedas, y normalmente aquí tendríamos que empezar otro ciclo de búsquedas alcistas y las búsquedas están bajistas. Esto obviamente no quiere decir que vamos a experimentar una corrección en Ada Cardano, pero de manera personal, después de que estos activos se acaben viniendo tanto hacia arriba como pasaba con Solana hace bastante poco, normalmente no considero un poco alocado deshacernos de ciertas posiciones. Esto no quiere decir que tengamos que liquidar la posición entera, ¿de acuerdo? Pero si tenemos a lo mejor 1000 Cardano, a lo mejor vamos a querer dejar 200 fuera de la mesa, ¿de acuerdo? De retirar 200 Cardano, ponerlos en cash, ponerlos en USDT, y efectivamente quedarnos con este efectivo para cuando haya una posibilidad de compra, cuando haya una corrección, puede suceder para la semana. Puede suceder dentro de dos meses, puede suceder dentro de cuatro meses. Recordar los clientes del apocalipsis que nos van a dar bastantes problemas con las criptomonedas, probablemente antes de que acabe este año, porque los demócratas no creo que vuelvan a tener la casa de representantes para ellos. En el año que viene tenemos mid-term elections, ¿vale? Sacado de todo esto, es posible que veamos una corrección en algún momento durante este año, con lo cual no estaría mal tener este efectivo para volver a comprar más abajo. A la hora de vender, tenemos que darnos cuenta de que si vendemos y sigue subiendo, es una pena, pero no nos tendremos que apenar, porque es que si hemos comprado a estos niveles de 1,36, por ejemplo, y ahora está a 3 dólares, se ha multiplicado por más de 2. Hemos duplicado nuestro capital, es una señora victoria. No hay que ser cerditos, ¿de acuerdo? Normalmente cuando tenemos estos movimientos, sacar algo de encima de la mesa siempre acaba siendo mejor un poco a corto, medio plazo, ¿de acuerdo? En mi opinión creo que podríamos ver correcciones hasta quizás, como os decía, no sé si lo mencionaba al principio del vídeo, este nivel de 2,55. Creo que 2,55 es un nivel bastante clave para Ada Cardano. Como os fijáis, eran unos máximos que llegábamos en agosto, como aquí tenemos, era una zona donde después de este pequeño rally de máximos cuasi históricos, esta se acababa de poner hacia abajo. Disculpa, este es el gráfico de 4 horas, no sé qué estoy diciendo. Nos ponemos entonces con el gráfico de día. 2,55. Ya decía yo, qué raro es este gráfico. Aquí lo tenemos, 2,55. Fijaros dónde estaban los máximos históricos antes de estos máximos, en 2,50, 2,55. Fijaros donde varias veces Ada Cardano como que se quiso apoyar, 2,45, 2,50, en esta zona de 2,40, 2,50, considero que es muy importante para Ada Cardano y creo que vamos a poder observar cómo la misma se acaba posando y sí vemos una corrección, que también lo que nos dice el RSI, que bueno, estamos un poco sobrecompradiños. Una pequeña corrección no estaría nada mal. De manera personal, sí, voy a intentar deshacerme de ciertas posiciones de Ada Cardano un poco por encima de estos 3 dólares, si podemos volver, aunque no voy a ser cerdito, 2,95, estoy súper contento. Y a lo mejor voy a poner algo en Polkadot, que como estábamos viendo tenía grandísimos movimientos durante estos últimos días, aunque también observábamos que la misma acababa, digamos, por venirse hacia arriba el mismo día de ayer, que también estaba bastante roja, ¿de acuerdo? Después de esta nueva actualización que tenemos por parte de sus noticias. Polkadot también va a ser una cosa que me acabe interesando quizás durante la próxima semana o durante las próximas semanas. Dicho todo esto, señoras y señores, no me queda nada más de lo que informaros. Espero que hayan podido aprender algo, haya podido visualizar algo hoy sobre Ada Cardano y su precio, digamos, objetivo para los próximos quizás meses por delante. Déjame saber en los comentarios si tienen ustedes también algún tipo de precio objetivo o si tienen alguna página donde miran, es que aquí están diciendo que va a llegar a tanto por Alonso que acaba de realizar el upgrade, etcétera, etcétera. Creo que estamos viendo un poco o lo podemos ver by the rumor sell the news, ¿de acuerdo? Esto funciona mucho en el mercado variable y también es posible que acabe funcionando en el mercado de criptomonedas como también observábamos en Polkadot, ¿de acuerdo? Esto tenemos unas grandes noticias el día de anteayer. Ayer subía un poco más, hoy ya no estamos viniendo hacia abajo. Dicho esto, señores y señores, espero que como siempre hayan disfrutado de este vídeo. Si así es y no se olvide de darle al botón de suscribirte a la campanita y a ese casi más importante botón de me gusta, se lo agradezco de todo corazón y yo me despido de todos ustedes, como ya lo saben, hasta el próximo vídeo.